Hubo una capacitación, estamos hablando de una nueva vacuna, cada vez que hay alguna herramienta nueva, alguna vacuna nueva, el equipo de salud necesita capacitación, son de preparación de a quien está destinada, de todas las normas que hay que seguir. En el caso de esta capacitación, estuvió el personal de Joaquín B. González, Apolinario Sarabia, Quebrachal y Las Lajitas. La vacuna está destinada a personas entre 25 a 39 años, es una vacuna que requiere dos dosis separadas por tres meses y tiene algunas contraindicaciones, como por ejemplo una persona que está embarazada, no la podemos vacunar, igual que si está dando lactancia. También las personas con inmunocompromiso, y en este caso hablamos de personas que tienen cáncer o alguna enfermedad importante que reciben inmunosupresores, en ese caso no podemos dar esta vacuna, aunque estén en esa edad comprendida entre 25 y 39 años. Son 1.350 dosis en esta primer partida, que se van a seguir distribuyendo a medida que se van aplicando. Toda vacuna aplicada tiene que ser subida al sistema de información sanitario, en donde hay figura, el nombre de la persona, todos los datos de las vacunas. Así que se van a hacer otros envíos en base, obviamente, a la utilización. Esperamos que la gente la demanda y concurra, pueden acudir o con turno a través del 148, pero también en demanda espontánea, en los vacunatorios que determine estas áreas operativas, y también con los agentes sanitarios en su población a cargo. Y por ahí, no sé si dije, si una persona tuvo dengue, esperar seis meses para poder vacunarse. Hay una vacuna que se incorporó a calendario nacional, y en ese caso está disponible en toda la Argentina, que se aplica en el embarazo entre las 32 y 36 semanas, o sea, en el último trimestre, pero antes de cumplir las 37 semanas de gestación, que se aplique en el embarazo, para proteger al bebé por nacer del virus incisial respiratorio, el principal virus que da bronquiolitis, principal causante de neumonía en los lactantes, en los bebés pequeños. Así que les pedimos a las personas que están embarazadas, si están entre las 32 y las 36,6 semanas antes de cumplir las 37, sobre todo les pedimos a estas personas que ya están por cumplir las 37 semanas, llegarse a los vacunatorios, para no perder que es una oportunidad única de prevención, cuando sabemos que este virus es el principal causante de infecciones respiratorias agudas, bajas, e incluso suma muchísimo a la mortalidad infantil. ¿Hay efectos adversos en la vacuna o no? En relación a los eventos más frecuentes que da la vacuna, están el dolor en el lugar de la inyección, puede haber una coloración rojiza, cefalea, fiebre, dolor muscular, como los eventos más comunes que se pueden presentar en la vacunación contra el dengue. ¿Son transitorios o no? Sí, son transitorios, o sea, lo que demostraron los estudios son eventos transitorios.